Estos son los 120 segundos del gato de esta final de la Copa América Femenina ganada por el equipo brasileño. Segundo lugar para Colombia. Y bueno, permítanme, tengo derecho a hacerlo. Qué bien, jugadoras de la selección. Y no lo hago porque sean mujeres. Lo hago porque lo merecen. Jugaron de tú a tú. Alguien me va a decir, perder es perder. De acuerdo, de acuerdo. Han perdido una final, pero la perdieron con ovarios, como decimos los hombres con huevos. La perdieron luchando. La perdieron acorralando en la segunda parte a el gran favorito. La perdieron con un equipo que es uno de los top mundiales. Así no duele tanto perder una final. Porque se ve el incremento futbolístico del combinado nacional. Con todo respeto se los digo. Qué nivel mostrado por la selección colombiana. Y quiten, quiten. O sea, voy a decir selección colombiana para no decir mujeres y hombres. Selección colombiana. Sin miedo a la camiseta. Sin arrugar. Con un promedio alto de tenencia de la pelota. Y con dudas de la central. Porque para mí debió haberse apoyado en el VAR en la jugada de penal. Llamé a algunos especialistas y me dijeron, fue penal. Para mí, pudo haberse apoyado perfectamente del VAR. No lo hizo. Recordemos que es Brasil. Recordemos que es Brasil. Y frente a Brasil, nunca se va a revisar nada. Si el VAR no quiere decir ni excusar que Brasil no sea hoy, de nuevo, el equipo campeón de la Copa América Femenina. Pero las mujeres de la selección colombiana, ¿qué nivel? ¿Qué nivel han mostrado? ¿Qué categoría? ¿Qué tranquilidad le da a uno ver un partido de estos pergaminos? Dan ganas de ver este fútbol. Nos enamoraron del fútbol femenino. Por todo lo que he manifestado. Como empecé, termino. Aplauso a la selección colombiana femenina. Que no arrugaron ni se poposearon con la camiseta de la verde-amarela. Muy bien. Dale reti y comparte.